Música Julio sería un mes lleno directamente de turismo en Guatemala y también en lo que es el volcán de Pacaya pero a lo que yo he podido tener contactos directamente con la gente que nos visita que no quieren viajar a Guatemala, no quieren venir a lo que es el volcán por la sencilla razón que directamente como ha habido mucha erupción en lo que es el volcán de Fuego han tenido temor directamente que el volcán de Pacaya puede hacer erupción Estamos siendo afectados hasta el momento 83 guías que estamos dotados de una licencia a tener dos ascensos al día, ahora estamos teniendo un ascenso cada 19 días Sí, trajimos a los patogos como un día recreativo, verdad, a dar una vuelta aquí a los alrededores del volcán ¿Y cómo ve el turismo? Pues fíjese de que está bastante afectado, pues no hay mucho turismo, verdad, por el momento ha bajado el turismo por el miedo, verdad ¿Eso afecta a la comunidad? Sí, afecta a la comunidad porque eso también para el desarrollo de la comunidad, verdad Si se fijan bien, estamos en estos momentos en uno de los volcanes más activos de Guatemala El volcán Pacaya Pacaya, oye Y, y, vengan pa' acá ya Ya, 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 ya Ya dijo, ya dijo ¡Pacaya, ya! ¡Encreverible!